Un chico que nace Una bomba nueva Unos que prohíben Otros que crean Alguien que da un beso Alguien que lastima Infiernos y cielos Bajo el mismo sol Déjame salirme De este juego Déjame escribirte Una canción Tantos que prefieren Hacer la guerra Yo tan solo deseo Hacerte el amor Bailarines de la vida Danza en este viejo tango Cuantos necios Cuantos sabios Cuanto derroche de amor Déjame silencio Déjame tocarte Déjame escribirte Una canción